En este tutorial vamos a aprender a programar diálogos. En la escena que vamos a programar tenemos dos objetos, dos personajes, sol y malena, y tenemos un escenario, en este caso es un fondo de una especie de habitación que tiene esta estantería o biblioteca. Pero bueno, ¿cómo hacemos que estos objetos, estos personajes, digan algo? Para eso vamos a ir a la categoría de apariencia y vamos a usar estos bloques que están acá. Tanto los bloques de decir como los de pensar funcionan igual. De hecho, en este caso, como vamos a terminar armando un diálogo, vamos a empezar probando con los bloques de pensar. Puedo ver que de cada una de estas acciones tengo dos bloques diferentes. Tengo un bloque de decir durante una determinada cantidad de tiempo o un bloque que dice solo decir. Tengo un bloque para pensar por una determinada cantidad de tiempo o un bloque que simplemente dice pensar. Por ejemplo, hagamos que malena, vamos a programar sobre este objeto, vamos a programar para que malena piense, por ejemplo, qué frío. Vamos a escribir qué frío. Entonces, al hacer clic en la banderita verde, que es mi evento, malena va a pensar qué frío. Como yo usé el bloque de pensar solamente, ahora este globo no se va a ir, incluso si yo agrego otros bloques. Por ejemplo, vamos a hacer que cuando apriete la banderita, malena camine 30 pasos. Vamos a poner. Entonces, cada vez que yo presione la banderita, malena va a seguir con su globo. Hasta que, por ejemplo, le diga que piense o diga otra cosa. Por ejemplo, vamos a agregar otro bloque de apariencia en el que diga cómo piensa que hace frío. Va a decir está lindo para tomar sopa. Entonces, ahora malena va a pensar que frío, avanza y dice está lindo para tomar sopa. Acá lo que pasa es que estas acciones ocurren muy rápido. Entonces, podemos agregar un bloque de control y esperar un segundo entre que piensa que frío y dice que está lindo para tomar la sopa. Ahora pensemos cómo podemos armar un diálogo entre estos dos personajes. Para eso, voy a eliminar este código y vamos a utilizar de la categoría apariencia los bloques de decir durante una determinada cantidad de tiempo. A diferencia de los bloques que exploramos anteriormente, por ejemplo, vamos a agregarle a Sol un diálogo que diga veo veo. Entonces, podemos ver que en este caso el globo aparece por dos segundos y desaparece. A este veo veo, malena va a responder ¿Qué ves? Ahora, ¿qué pasa? Si yo dejo esta programación como está, digamos, ambas instrucciones de los personajes se van a iniciar con la banderita verde al mismo tiempo. Entonces, esto no sería un diálogo. Es importantísimo para armar un diálogo entre personajes controlar los tiempos de la conversación. Para eso, voy a ir a la categoría control y vamos a organizar esto de la siguiente manera. Cuando un personaje habla, es importante que los otros personajes esperen. Por ejemplo, si Sol dice veo veo, entonces malena lo primero que va a hacer es esperar a que Sol haga su pregunta. Mientras malena responde ¿Qué ves? Es importante que Sol espere la respuesta de malena. Veamos. Entonces después va a contestar una cosa. Mientras Sol dice una cosa, malena va a tener que esperar a que ocurra la respuesta de Sol para después volver a preguntar ¿Qué cosa? Y con esta misma lógica continuamos el código intercalándonos lo que es decir con esperas para sincronizar la conversación. color, color y después va a decir rojo. Veamos esta animación completa. y y y y y y y